Hoy cerramos esta etapa final del proceso de ventas con este vídeo sobre el cierre final. Mi objetivo principal, técnicas de cierre de ventas 3. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas y Alan Perkins de Eidio Corporation. Completando las dos vídeos anteriores denominados 1. Ser firmes en el cierre de ventas y 2. Conduciendo a toma de decisiones. Como digo, completando con este vídeo sobre punto 3, el cierre final, mi objetivo principal, el tratamiento completo, al menos por el momento, la etapa final del proceso de ventas que es el cierre de ventas o el plan de acción. De vídeos anteriores hemos desarrollado algunas técnicas de cierre. Hoy completamos esas técnicas de cierre con 6 técnicas más, hasta alcanzar la cifra de 11 técnicas de cierre. Técnica número 6. Cierre de darro por hecho. La mejor técnica, la que emplean los buenos profesionales. El proceso de la entrevista de ventas ha sido tan claro para el vendedor y además la cara del cliente y toda su comunicación no verbal lo delata claramente, que el vendedor firmemente y con su mejor sonrisa da por hecho que se ha alcanzado el acuerdo y conduce al cliente a los pormenores del cierre. Si al cliente le quedaba alguna duda, la firmeza del vendedor la disipa. Cierre número 7. Cierre de poca importancia. La estrategia en este caso consiste en distraer al cliente del punto más importante, comprar o no comprar, dirigiendo su atención hacia los aspectos menos importantes de nuestra oferta. O por ejemplo, el tamaño, accesorios, condiciones de entrega, fechas, etc. Técnica número 8. Cierre por modificación. Frecuentemente va a ser una pequeña modificación al producto o servicio ofrecido para que el cliente compre. Técnica número 9. Cierre de oportunidad especial. Las oportunidades especiales pueden ser rebajas, ofertas especiales, unidades con precio antiguo, etc. Técnica número 10. Cierre por visita conjunta. Para no perder la venta, para conseguir más elevados objetivos y de hecho para cerrar la operación, cuando haya agotado todos sus otros recursos, quizá le convenga solicitar la ayuda de otro vendedor, de su director o de otra persona cualificada. Este método se conoce como el cierre por visita conjunta porque cuatro ojos ven más que dos y en este caso debe de informar plenamente de la historia mantenida con este cliente y de la situación actual con el cliente a la persona de ayuda, definiendo cuál será el papel de cada uno en la entrevista y quién hará el qué. Técnica 11. Cierre por mascota. ¿Qué ocurre cuando estamos interesados por disfrutar de una mascota en una tienda de mascotas? Viendo varias, nos dejan una para llevarla, tenerla unos días y sin compromiso por nuestra parte devolverla a la tienda. Bien, lo que ocurre es que nos encariñamos con ella y nos quedamos con ella para siempre y la compramos. Ya no vuelve a la tienda porque nos encariñamos con nuestra mascota y la compramos definitivamente. Bien, lo mismo con cualquier producto. Hay profesionales de la venta que durante un curso o entrenamiento han venido a decirnos que para él todo el proceso de la venta va bien y que el único punto con el que tiene problemas es el cierre, pero que en el cierre es donde encuentra dificultades y falla. Yo en esa situación suelo decirles que no, no es el cierre, que seguro el problema está no en el cierre y sí en el proceso. Y les recuerdo que el cierre de la venta es la consecuencia lógica a una buena entrevista de ventas. Pues si la entrevista ha sido correcta y bien desarrollada, el cliente verá al final que es de su interés el aceptar nuestra oferta, pues él sentirá que el peso de la balanza de nuestros beneficios supera con creces el esfuerzo precio que tiene que pagar. Por ello alguno, como yo también, hemos tenido la grata sensación de que llegado el momento del cierre, va el cliente y compra sin tener que aplicar ninguna técnica de cierre. Pues el cliente vio lo que él conseguía en la venta y compró sin que, en ese caso, el vendedor tuviera que aplicar ninguna técnica de cierre él mismo. Bien, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés y para los vídeos que están viniendo. ¡Gracias!